Música Bueno, hay un comunicador en el Seibo, conocido como Kikito, que habló con los parientes de la joven de 16 años que murió y que es una muerte que no debió pasar. Ustedes se van a dar cuenta. Todavía no están las conclusiones de la investigación. Hay una investigación en marcha. El Servicio Nacional de Salud, a través del departamento que le concierne, está investigando lo que ocurrió en la provincia del Seibo en este caso. Tengo entendido y de hecho recibí información de que hay una alerta de que el médico que se señala como responsable no puede estar en el hospital, no puede estar en el Seibo. Hay amenazas concretas contra su seguridad. Él no podrá volver al Seibo, probablemente, porque quieren matarlo. O sea, yo escuché un audio y es de que quieren matarlo, literalmente. Creo que el doctor es apellido Méndez, Méndez, me parece que es el doctor. Sí, yo apunté el nombre de él, el apellido, pero no necesariamente, porque quien lo dijo, lo dijo con ciertas dudas, pero él sabe quién es. Y los parientes saben quién es. Es el ginecostetra, es un hombre joven que hizo su pasantía en la provincia del Seibo, quedó designado. Ha sido un tipo eficaz durante los dos años que lleva como médico ginecostetra, pero las decisiones que tomó en el caso de esta joven de 16 años no son comprendidas. Terminó con la vida de esta joven de 16 años, lamentablemente. Probablemente no lo hizo adredo o lo que fuera, pero a las 2 de la mañana recibes a una mujer con un dolor terrible, que estaba ya sangrando con un dolor terrible, y la verifica. Yo tengo constancia, puedo decir, que el médico no pudo, digamos, ¿cómo se diría eso?, constatar, constatar que la criatura estuviese viva. Y digo esto, que estuviese viva, porque el no constatar que esté viva, el no sentir los latidos, no necesariamente significa que te diste cuenta que estaba muerta. O sea, no pudo determinar que estuviese viva. Y aún así, esa chica fue despachada para su casa. Familias pobres. Una niña que llegó en la cola de un motor, casi pariendo, en la cola de un motor, y que dio tres viajes al hospital antes de morir. Murió el domingo a las 3 de la tarde. Poco después de morir, un comunicador del Seibo, Quiquito, que es muy conocido, todos los seibanos lo conocen, le hizo una entrevista a los parientes de la jovencita, que son nativos de La Higuera, pero que residen en la zona de las 500 del Seibo. Yo quiero que veamos lo que decían los parientes. El doctor dijo, mandala para la casa, que no tiene nada. Esto es un par, un dolorcito. Volvimos, lo llevamos. Volvimos, lo traímos. Y lo devolvimos otra vez. Volvimos otra vez, cuando a los últimos estaban desaclando, de todo, lo aceptó. Y ahora, eso doctor es el diablo, no lo quiere entregar. Ahora, cuando está vuelta, ella quiere que lo lleve para San Pedro. Después, cuando ellos no lo recibieron, de esta mañana venimos, tenía un dolorcito, no lo querían, de que faltaba sangre, lo compramos la sangre. 5 mil y pico gastábamos de la sangre. Y ahora, le quitaron al muchacho, donde era necesario. Y después, yo quería venir y no me lo dejaron ver. Ni a la hermana mía, ni a la hermana mía. Y así tampoco. Ahora falleció, lo que está en el cuartico, y me lo querían enseñar a ver. La hermana mía. La embarazada. ¿La que está embarazada? Sí, sí. Y mi hermano, también, porque la familia entera. Ahora, ¿qué? Y ahora yo quiero llevarlo para San Pedro, yo no lo voy a hacer para tener lo que quiera. Sí, ella es una hermana, así. Yo estoy andando desde las 2 de la mañana con ella. Y ahí me tomo la devolvieron y yo, el puestero que estaba ahí, el maldito puestero este, que yo no lo voy a pegar por una sola cosa, porque en su trabajo. Así que con la puerta llanta, se trae la niña ahí gritando, todo lo que va a hacer. Un dolor, todo lo que va a hacer. Y ahí dice que no, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, que no puede estarla. 16 años. 16 años tiene, la que murió, la embarazada. Sí, también murió la criatura, tú dices. Murió la criatura también. Ahí están, con su plan. No le dicen nada. Ahí dicen nada más. No, no la quieren ver aquí en la moto. ¿La tienen en la bolilla? Está cerrada, no quieren que no la vean. No, los médicos no han ido, ahí está. Ahí fue el puestero, ahí está, no quiere. Yo estoy como quien dice tía de ella. Ellos la dejaron morir, pues. Y ahora no quieren abrir la puerta, porque por lo menos los familiares la griten. Oye, aquí tenemos una inigencia fuerte. Aquí viene la gente muriéndose y no la atienden. No le hace el caso. Esperan a que se muera para hacerle caso. Oye, aquí hay que hacer algo. Urgentemente hay que hacer algo. Quizá por la raza de ellos, quizá por eso es porque no las hicieron atender. Porque no son dominicanos por eso. Son unos zarosos toditos, toditos son unos zarosos. No tienen conciencia, son insensibles. Porque si cuando ella vino la primera vez y la habían atendido, ya no se vea muerto. No se vea muerto. Tres veces la trajeron, mala de un dolor. Y ellos la dejaron morir ahí adentro. Que ni siquiera le pusieron la mano cuando la trajeron. Y ahora tiene la puerta tancada para que uno no pase. Eso es lo que hacen ya también. Yo, bueno, que si usted viene con un dolor, lo primero que tienen que darle es los primeros auxilios. Porque por eso es que es el hospital. Y es hospital pobre. Aquí dejan morir la gente. Aquí dejan eso. Para la pila, doctor, se están matando gente. Ya esto yo creo que es biólogo, pero se están matando gente. Una persona que venga tres veces y cuando llega a su casa, se va sangrándose. Eso no es cosa médico, eso es cosa divina o diabo. Para mí, creer. Y los médicos que cogen a chatear. Un día yo vine a las tres de la mañana. Un beso tenía candado. Con una vaina, un candado, una vaina. Tenía candado. ¿Y qué médico que tenemos? Entonces todos los días digo aumento y aumento. Lo mejor le coge ilegales, le gasolina a su disco. Y qué malo. Mire, les voy a contar. He podido conversar con personal que está vinculado al servicio de salud del SEIBO. Y también he conversado con personal que está vinculado a las autoridades que le toca investigar este caso a nivel nacional. Ese joven médico, que es un ginecocetra, está en el SEIBO desde que hizo su pasantía, es lo que tengo entendido. Es un hombre joven, tiene unos dos años. Uno no se explica un poco cuál fue la actuación esa noche ni la manera en que, por qué actuó de esa manera. Esta joven estaba residiendo, estaba en la hiera, se puso mal. Estamos hablando 20 minutos en un motor, 20 de 25 minutos. Se puso mal y la mamá la mandó, ella dicen que le empezó un dolor a las 10 de la noche, pero que no dijo nada. A las 2 de la mañana no soportaba el dolor y entonces salió uno de sus hermanos con ella en un motor delante al hospital. Cuando llegaron al hospital hay un médico que está de guardia. El médico trata de hacerle un examen. También la muchacha, que es una muchacha probablemente que no ha tenido mucho contacto con médicos, es muy probable. Habría que ver ahora cuál ha sido la verificación de este embarazo. No quiso dejarse examinar por el médico que estaba de turno. Entonces el médico que estaba de turno habla con el médico, el ginecocetra, que es el que viene. El ginecocetra hace una revisión finalmente de la joven, pese a que no logró constatar de que hubiera vida. Yo debo decir que para entonces ya, según los datos preliminares que tengo, la criatura estaba muerta. El médico la despachó para su casa. Le dio una receta, una indicación para que se hiciera una sonografía. Quiere decir esto, que el hospital público del Seibo no tiene la capacidad de hacer una sonografía. Atención a los seibanos que van a tener, o sea, hay que hacer algo. Ese hospital tiene, ya ustedes saben, años y años en un proceso de reconstrucción. Y no termina de reconstruirse el hospital. Y no es la primera persona que fallece. Yo debo decir que en los últimos años no había escuchado escándalo de mujeres muertas en esta circunstancia. Recuerdo hace algunos años una muchacha que murió llamándola camino a San Pedro Macorís, al Musa. Por eso era incapaz de hacer hasta un parto en el hospital. Bueno, pues él la mandó para su casa con esa indicación. A esa hora no hay nada, no hay nada, no hay dónde ir. ¿Dónde le iban a hacer la sonografía? En ningún sitio. La muchacha siguió mal, la llevaron, otra vez la despachan. La muchacha vuelve mal. Cuando la muchacha llega, tengo entendido que el médico no la puso la mano, no prestó atención. Ellos hablan de que el médico estaba hasta dormido, que estaba descansando. Y ahí tampoco es que tiene ese flujo de pacientes, como usted puede encontrar aquí, en el área de Contreras, o en estos hospitales de Santo Domingo que explotan por demás a los médicos residentes, y que usted sabe cómo es, trabajando como bueyes. En el Seibo son cinco partos diarios. Lo más son cinco. Es lo que tengo entendido. Entonces, ya se acerca un equipo extra, y creo que es el médico, el doctor de la Cruz, y ahí tengo los nombres de los más médicos, que deciden ellos hacer una intervención urgente. La muchacha está sangrando masivamente, profusamente. Tuvo un sangrado masivo, la criatura obviamente estaba muerta, había muerto dentro del vientre. La falta de atención le produjo daños que lamentablemente terminaron con su vida. Es un caso que está en investigación, yo debo decir, a ese médico y al personal de salud, así que tengan la constancia, de que ese médico no puede volver al Seibo. Por su seguridad, porque se lo han dicho. Pero los parientes, esa actitud que ustedes vieron ahí, de alguna manera después dejaron que se la llevaran. El cuerpo de esta joven ha sido traída a Linacita, a Santo Domingo, porque es de rigor, es de rutina. Una muerte materna, hay que hacer el desperticio. Bueno, pues le trajeron y hablaron con el personal que dirige el hospital. Hablaron con los parientes y ya ellos aceptaron que sí, que estaba bien. Y tuvieron que sentarse y explicarle. Yo supongo que habrá algún tipo de sanción, una investigación. Me he tenido que decir estos datos porque es muy fiable que está vinculada a esta investigación. Esos son los datos preliminares. Que es cierto lo que dice la familia. Pues le dijeron que se fueran para su casa. Y usted tiene que estar muy consciente del entorno en que usted está. Para usted mandar, primero, verificar bien cuál es el estado de la joven. Y segundo, mandarla para su casa. Porque yo sé que obviamente cae toda la responsabilidad en un médico, en este caso un médico joven. Pero el hospital no tiene para hacer una sonografía. El hospital no tiene recursos ni medios para hacer una sonografía. Una simple sonografía. Nosotros sabemos, lo que vamos aquí a una clínica privada que usted llega con un niño de madrugada. ¿Qué necesita? A una sonografía hay que hacer un estudio. Lo que sea, te lo hacen rápido. Te lo hacen rápido. Tienen los medios y tienen los recursos. ¿Cómo es eso de que el hospital del Seibo no tiene capacidad ni para hacer una sonografía? ¿Qué hay que darle una indicación para que se vaya a brujulear en la cola de un motor con una mujer que está pariendo? Eso es tremendamente injusto. Eso no puede ser. Y eso tiene que resolverlo el Ministerio de Salud del Estado Dominicano. Por todo el cacao, el café y lo que el Seibo genera en este país que también pagan impuestos. Esa es una de las provincias que escogieron como modelo de desarrollo. Y que los objetivos del milenio se iban a cumplir en el Seibo. No hay que cumplir los objetivos del milenio. Con que cumplan el objetivo básico, fundamental, el objetivo cero. El objetivo cero, tener la posibilidad de que una mujer embarazada no se muera. De que una mujer, por falta de atención, por falta de un recurso, por falta de una cosa básica. Ahora, ¿ustedes se imaginan una mujer embarazada, en la cola de un motor, pariendo y sangrando, que buscando ver dónde es que me la van a hacer la escenografía? Que le den la indicación encima a las 2 de la mañana. Eso es tremendamente injusto y eso es inaceptable. De modo que por esta niña que murió, que apenas tenía 16 años, y por las demás mujeres, ¿por qué van a seguir pariendo? El hospital no puede estar así. El hospital del Seibo le urge una intervención. Y uno es una intervención, porque es un hospital que ha sido reconstruido una y otra vez y no sirve. Y ha sido un hospital donde se llevaron los baños que estaban, estaban mejores que lo que pusieron después. Cogieron los baños que estaban, lo montaron en una cosa, se lo llevaron y con lo que trajeron estaban peor. Y todo el mundo sabe que está peor. Usted llega a la emergencia del Seibo y usted ve una llave en medio de la emergencia. Y yo misma dije, ¡ay, qué chulo! Una llave en medio de la emergencia. Como cuando usted llega a la clase de salud y usted ve una llavecita, que usted se puede lavar la mano. En la emergencia pediátrica, al menos. Yo fui el otro día y ahí me la daba la mano, que venía del Darío. Pues usted mismo, usted ve eso en el Seibo. Yo dije, ¡ay, qué chulo! Una llave en la emergencia. Y me hizo sueño una enfermera, ¡ábrala! Y yo fui cero agua. Una llave de lujo. ¿No hay agua? ¿No hay agua? Cuando llueve cae el agua dentro, los pisos sustituidos una y otra vez. Entonces, ¿cuándo es que van a terminar el hospital del Seibo? ¿Cuándo es que van a desentar los equipos médicos del Seibo? Hay equipos que están llenos de polvo en una esquina, yo los vi. Yo tengo unas imágenes por ahí de un viaje que yo hice al Seibo, que se las voy a mostrar de ese hospital. Entonces, eso no puede ser. Yo entiendo, sí, obviamente. Aquí, ¿cuál va a ser el resultado? Que hubo un médico que fue negligente, y es verdad, que una chica a las dos de la mañana le dice que se vaya cuando debió ser ingresada. Pero la verdad es que el hospital debe estar en la capacidad de hacer una sonografía. No puede ser que le dé a una paciente pariendo para que salga a hacerse una sonografía. Ni a las dos de la mañana, ni a las diez del día. O sea, a ninguna hora. Tiene que tener esa posibilidad. Ojalá alguien del gobierno mire a ver qué es lo que está pasando con el hospital del Seibo. Ojalá la oficina supervisora de obra del Estado tiene a cargo esta obra, pero tengo entendido que eso fue entregado antes. Y yo creo que ni siquiera ingeniero es a quien le dieron la obra del hospital del Seibo. ¿A quién es que le están dando eso? ¿Por qué se lo están dando? ¿Cuáles son los fines? Entonces, que verifiquen qué está pasando con el hospital del Seibo para que acaben ya una obra que lleva casi diez años en ese mismo tranque. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de Bani, la provincia Peravia. La provincia Peravia, bueno, lo decía el abogado de uno de los presos. No, no, él vende drogas, pero es que eso tampoco era droga que estaba vendiendo, no era matando a nadie. Bueno, sí, claro, como la droga es legal, ellos dan un acto legal. Él no mató al coronel, no es lo que hace que vende drogas. Regresamos de una vez para hablar de eso. Este sábado 19 de enero, Edith Febles estará compartiendo la conferencia Corrupción, Impunidad y su impacto en la libertad de prensa. Recuerda, sábado 19 de enero, 6 de la tarde, en la iglesia Riverside 91, New York, entre la calle 121 y 122. Conferencia Corrupción, Impunidad y su impacto en la libertad de prensa. No te lo puedes.